Y para mí es muy importante decirles que juntos, juntos, encaramos el Uruguay que va a venir. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque voy a volver al tema impositivo, porque para mí es un tema muy importante para que la gente tenga bien clara en qué posición está cada uno. Y después les quiero hablar de la campaña, de cómo vamos a encarar nosotros la campaña de aquí para adelante. Quiero, por lo menos, aprovechar desde que estoy en Canelones, porque quien lo dijo es el ex intendente Canelones, cuestionando unas afirmaciones que habíamos dicho, diciendo que era un poco demagógicas aquello que, si nosotros ganábamos y si teníamos la confianza de la gente, Uruguay no iba a tener más impuestos, la gente no iba a ceder más impuestos. La gente no recibe más impuestos en Uruguay. Pero además, yo dije con fundamento, con conocimiento, y con asesoramiento. Con la Ministra de Economía, Suena de Arbleche, con el Presidente del Banco Central, Diego Lavat. Con lo cual nos juntamos en jornadas, viendo toda la proyección económica, el crecimiento. Este año va a ser un año de crecimiento importante de la inversión, del empleo, de la actividad económica. Y les puedo asegurar, hoy podemos decirlo bien tranquilos, que si ustedes nos prestan la confianza, y lo pueden decir en cualquier lugar de acá de Canelones, lo pueden decir por todos los 18 mayos, lo pueden decir las piedras, miren, si gana el Partido Nacional, si gana la coalición, y si nos toca ser presidentes en Uruguay, a los uruguayos no le vamos a subir los impuestos. Bien clarito. Si Álvaro Delgado es presidente, no vamos a subir los impuestos. Cualquier corrección que haya que hacer, lo vamos a hacer por el gasto público. Yo sé que a veces es difícil, porque los demás, particularmente los candidatos a la oposición, algunos candidatos del Frente Amplio, no se animan. Yo creo que no se animan porque no están convencidos. Y porque en esto el pasado los condena. Porque el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Y cuando dicen, no descartamos subir los impuestos, no podemos descartar, ¡Pah! ¿Qué feo que el orden es eso? Porque el pasado te condena, porque en el 21 pusiste una tasa de servicios con la contribución inmobiliaria, casi un 200% la subiste. ¿Es verdad? Acá en Canelones. Y porque después en el 23 tuviste dos fideicomisos por casi 60 millones de dólares que luego terminan de pagar ustedes, los habitantes de Canelones, en el 2047. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno. Entonces cuando el pasado te condena, ¡Ja! Es difícil. ¡Salvandí! ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! Gracias.